¿Quién es este nuevo personaje que Mob Entertainment nos ha revelado? ¿Será un chico o una chica? ¿Cuál es su personalidad? ¿Acaso este podría ser el más peligroso de todos los Nightmare Critters? Eso lo averiguaremos justo ahora. Este video fue patrocinado por los miembros del canal. Recuerda que tú también puedes aparecer en los videos uniéndote a la membresía. Solo presiona el botón unirse. ¿Qué fue gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí yo el Santiago una vez más en otro video más para el canal. Y bueno, el día de hoy vamos a analizar a este nuevo personaje que Mob Entertainment nos ha revelado el día de hoy. Ya que los días sábados y domingos ellos no chambean. Entonces empecemos leyendo la descripción que nos brindan junto con la imagen de este nuevo personaje. Y esta dice... ¿Has oído hablar del chico más genial de la ciudad? Simon Smoke es el más popular de todos los Nightmare Critters con diferencia. Así que dinero en efectivo de verdad. Ahora que tenemos un pequeño extracto de nuestro nuevo personaje, pasemos a leer su personalidad. La descripción de Simon dice lo siguiente. Simon Smoke sabe que es genial y popular. Y se asegura de que nadie lo olvide nunca. Ya sea diciéndoselo a sus amigos o simplemente presumiendo de uno de sus logros. Todo es una competencia de popularidad para él. Casi siempre gana. En verdad es un imbécil colosal. Pero tiene una habilidad especial para salirse con la suya. Aroma humo de madera. Ya he leído la descripción de su personalidad. Notamos que Simon tiene una personalidad ególatra. Ya que como dice la descripción, este se asegura de que nadie lo olvide. Y que si alguien trata de robarle el puesto de el más popular, este lo verá como una competencia. Y hará de todo por robarle dicho puesto. Puede ser alguien indeseable. Pero tiene la habilidad de salirse con la suya. Dato curioso de su aroma es que el humo de madera o leña desprende un olor agradable. Pero es un riesgo alto para la salud humana. Siendo este el causante de enfermedades como bronquitis hasta incluso agravar el asma. Todo un destructor de mundos el Simon. Ahora pasando a sus rasgos físicos. Vemos que Simon es un dragón en todo su esplendor. Con cuernos saliendo de su cabeza. Cuatro colmillos en su boca. Un piercing en una de sus cejas. Y no olvidemos su collar con un gran símbolo de dólar. Y no olvidemos las garras. Ya que con ellas podemos hacer la pose de... Y bueno gente hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este análisis que le hemos hecho rápido y corto como siempre. A Simon Smook. Recuerden que este canal solamente les va a decir los puntos clave y datos curiosos de sus personajes favoritos de los Nightmare Critters. Recuerden que a mi me gusta siempre ir al punto y no hablarles de más. Ni decirles teorías que sacó del sombrero sin ningún fundamento. Y bueno gente aquí les dejo los videitos. Ya saben de los otros Nightmare Critters. Para que también lo vean. Den su apoyo por favor. Por favor denle su apoyo. Y nada gente muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo me despido. Soy Santiago. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!